María Tosca es directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. María, la FP es la formación que más conexión tiene con el mundo empresarial, parte del aprendizaje del alumno y se realiza en la propia empresa, una parte de ese. ¿Qué hace la Cámara de España para promover esa conexión entre la formación profesional y el emprendimiento? Pues es una buena pregunta. La verdad es que lo que nosotros intentamos hacer es apoyar a los jóvenes que están cursando ciclo medio y superior de formación profesional y en la asignatura, que es la asignatura FOL, que es obligada, que es de formación y orientación laboral, o bien también iniciativa emprendedora, que es uno de los ciclos que también existe como obligado en estas formaciones, lo que hacemos es formar a los docentes que están como titulares de estas asignaturas con metodologías de Lean Startup, metodologías innovadoras, para que apoyen a estos jóvenes a desarrollar proyectos de emprendimiento dentro de estas asignaturas. Con lo cual, lo que hacemos junto con una red de mentores reales, que son trabajadores de empresas, por ejemplo, BVA, pero también Ceste o Fundación ICO, que nos apoyen directamente, lo que hacemos, como digo, es apoyar a que los docentes puedan trasladar esos conocimientos y habilidades emprendedoras a estos jóvenes que acaben desarrollando un proyecto y una idea de negocio real. Así que el emprendimiento es fundamental para fomentar el autoempleo, lógicamente, reducir la tasa de desempleo, sobre todo a nivel juvenil, que es donde estamos ahora mismo, en la AFP. No obstante, la cultura emprendedora también es una de las competencias más valoradas para las empresas cuando se buscan perfiles ahora, incluso como asalariados. ¿Por qué es eso y qué iniciativas hay que promuevan precisamente ese intraemprendimiento en las grandes empresas? Pues sí, efectivamente, nos damos cuenta cada vez más que muchos empresarios lo que están demandando son estas habilidades, el decir, oye, yo dentro de una empresa también quiero a alguien que tenga esa capacidad innovadora de generar, de producir, de ver las cosas de forma diferente, de no tener miedo al fracaso, y por lo tanto, ahí todo este aprendizaje de metodologías innovadoras y emprendedoras, y esa cultura y el fomento del espíritu emprendedor es fundamental. ¿Qué hacemos? Porque efectivamente una cosa es trasladar habilidades a emprendedoras para que se fomente el autoempleo y haya una creación de empresa y un emprendedor que realmente sea empresario, pero igualmente importante, como digo, es que una empresa y un empresario tenga a alguien dentro de su empresa con esa cultura, porque es un trabajador muy válido. Entonces lo que hacemos, hemos desarrollado una iniciativa que se llama e-Challenge, que lo que hacemos es que siete empresas reales, o sea, grandes compañías, plantean retos a los jóvenes que han participado en este programa que te contaba antes, que se llama EFP, y directamente lo que hacen es, en un día, en una jornada intensiva, apoyados con mentores y con personal de apoyo especializado, desarrollan una idea, o sea, dan respuesta a este reto que plantean estas compañías. Por lo tanto, estamos aquí fomentando lo que decíamos, este intraemprendimiento, es decir, emprender para dar una solución a una necesidad concreta que ya tiene una empresa y que se ha detectado, ¿no? Y luego el premio es que el ganador realmente la acaba desarrollando, esa idea de negocio, ese grupo, se desarrolla en esa empresa, efectivamente. Para él es una iniciativa perfecta, porque es la manera de arrancar, y para la empresa también, porque está cautivando. ¿Quién necesita alguien que quiera empezar a emprender ahora? Pues primero, no tener miedo, ¿no? O sea, realmente, una de las cuestiones que frena el emprendimiento es el miedo, el miedo a fracasar, el miedo a no tener luego los recursos necesarios, o sea, primero, pensar que nos podemos equivocar, y de ahí, al revés, vamos a hacerlo mejor luego, por lo tanto, aversión al riesgo, baja. Luego, desde luego, tener un apoyo. Para nosotros es fundamental, y para cualquier persona que quiera emprender, saber que cuenta con un asesoramiento para aterrizar esa idea de negocio que tú tienes, llevarla a cabo, y buscar mecanismos de financiación, todo ese apoyo necesario que tú necesitas como emprendedor. En ese sentido, nosotros también, desde Cámaras, lo que hacemos junto con Fondo Social Europeo es tener gabinetes de apoyo, donde hay técnicos de las cámaras que lo que hacen, precisamente, es dar esa cobertura de servicios que pueden ayudar a un emprendedor a decir, oye, no estás solo, te apoyamos en todo lo que tú necesites, y también se fomentan redes, que son muy importantes, nacionales y europeas, para que esos emprendedores también tengan una mentorización. María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España, gracias por estas palabras, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, hasta la próxima. ¡Gracias a vosotros, hasta la próxima!